San Arcadio de Cesarea, hombre rico y prominente de Mauritania y Argelia, para escapar la persecución, huyó al bosque donde vivió como ermitaño. Arrestaron a un miembro de su familia, fue directamente a la corte y se entregó. El juez dijo que lo pondría en libertad si sacrificaba públicamente a los dioses paganos. Arcadio se rehusó, se mantuvo firme en la fe. Al morir grito, vuestros dioses no son dioses, aquel por quien muero es el verdadero. Dios, él me conforta y sostiene.